Está siendo un acto muy emocionante, pero me vais a permitir que por lo menos en la primera parte de mi intervención intente reflexionar con vosotros. Porque estas elecciones, frente al insulto, frente a la violencia, frente a la mentira, las tiene que ganar la inteligencia y la reflexión. Si ellos gritan que a nosotros se nos escuche hablar bajito. ¿Estas elecciones de qué van? ¿Van de propuestas o van del peligro del fascismo? Dejadme que os hable de propuestas para entender lo que significa el peligro del fascismo. Propuesta, mil millones de euros para la sanidad. Con esos mil millones podemos mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios y podemos colocar en una posición decente a la atención primaria que se ha demostrado la gran víctima de las políticas de recortes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Propuesta, gafas gratis, dentista gratis. Es una vergüenza que en una de las regiones más ricas de la cuarta economía de la zona euro haya trabajadores que tengan dificultades para hacerse un tratamiento de ortodoncia o para ponerse unas gafas que necesitan para ver. Propuesta, mil millones de euros para la educación, para contratar 10.000 docentes y reducir las ratios profesor-alumno. Propuesta, regular los precios del alquiler para que nadie tenga que pagar más del 30% de sus ingresos por disfrutar de un derecho que aparece regulado en el artículo 47 de la Constitución. Propuesta, se terminó la piratería en el sector del taxi. Por cada 30 licencias de taxi, solamente una de VTC. El taxi es un servicio público, tiene que estar regulado con tarifas regularas y hay que proteger los derechos de esas familias del taxi que pagan impuestos aquí y que generan empleos indirectos también aquí. Propuesta, se acabó dar dinero a la tauromaquia o al maltrato animal y ese dinero se lo vamos a dar a la protección de los animales porque nos hace ser una sociedad más decente, proteger más a nuestros animales. Propuesta, adecuar la Comunidad de Madrid a lo que dice la Constitución respecto a lo que significa la justicia fiscal. No puede ser que en la Comunidad de Madrid, quien tiene más de un millón de euros excluida la vivienda habitual hasta medio millón de euros o quien logra una herencia de más de un millón de euros no se esfuerce un poquito para que tenga todo el mundo servicios públicos decentes. Y precisamente porque hacemos ese tipo de propuestas y demostramos que no se quedan en el papel y cuando gobernamos las peleamos hasta el final con quien haya que pelearlas precisamente por eso el fascismo aparece como un peligro para la democracia. ¿O qué pensáis? ¿Que nos llegarían cartas con balas si nosotros propusiéramos privatizar la sanidad o privatizar la educación? ¿Que nos llegarían cartas con balas si nosotros defendiéramos los intereses de los grandes poderes inmobiliarios y los fondos buitre? ¿Que nos llegarían cartas con balas si nosotros hicieramos la pelota a las grandes empresas propiedades de casi todas las televisiones, los periódicos y las radios de este país? Unidas Podemos está gobernando en la Comunidad Valenciana, está gobernando en Canarias, está gobernando en Aragón, está gobernando en Navarra, está gobernando en el Gobierno de España y ahora estamos muy cerca de gobernar en la Comunidad de Madrid. Si gobernamos en la Comunidad de Madrid, ¿a la derecha qué le queda? Si gobernamos en la Comunidad de Madrid, en términos de táctica y estrategia política, ¿qué le queda a la derecha? Por eso surgen los fascistas, por eso surgen las amenazas, por eso surgen los bulos. Hay que convencer a los de Unidas Podemos de que no les merece la pena vitalmente dedicarse a esto. Si no les podemos destruir políticamente, hay que destruirles personalmente. Y entonces los cachorros de la ultraderecha dicen coleta rata. Y entonces los cachorros de la ultraderecha y sus voceros mediáticos difunden bulos, que son los que están detrás de las amenazas de muerte. Pero precisamente porque estamos más cerca de demostrar que este país se puede transformar. ¿No os parece escandaloso cómo han caído las caretas en este país en los últimos meses? ¿Cómo algunos que disimulaban aparente neutralidad ya no la pueden disimular? Eso es precisamente porque estamos cerca. Por eso ahora van a salir miles de encuestas para decir, está ganado. No vayáis a votar, hacemos una media de las encuestas. Si está ganado, ¿por qué hay tanta agresividad? Si está ganado, ¿por qué hablan tanto de nosotros? Si nosotros estamos tan mal, ¿por qué hablan tanto de nosotros? Me pasaron un detalle del único debate que se pudo tener en el que era curiosísimo. La mayor parte de las intervenciones de la ultraderecha y de la derecha se dirigían al candidato de Unidas Podemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque saben perfectamente quién tiene la valentía y la firmeza para hacer lo que hay que hacer en la Comunidad de Madrid. Siempre que veo a Echenique me sale este orgullo que no me sale siempre. Porque Echenique ha conseguido una cosa que es increíble y que me enorgullece de esta fuerza política. Le presentaban como el azote de la derecha. Yo no he visto a nadie que vaya en una silla de ruedas con esa aparente vulnerabilidad. Que sea visto por todos sus adversarios como el adversario político más feroz. Eso es impresionante. Cuando la gente mira a Echenique no ven un chico en una silla de ruedas. Ven un adversario político feroz. Ven un dirigente político. Y eso es Unidas Podemos. Eso es Unidas Podemos. Eso antes no era así. Ismael Serrano lo explicaba hace poco en un tuit. Decía, pero si yo he sido de izquierdas y rojo toda mi vida. Pero antes me pasaban la mano por el lomo. Decían, ah, sí, qué bien. Tú, del Che Guevara, qué simpático. Tocas la guitarra, ¿verdad? Ahora no. Ahora me insultan. Ahora me dicen de todo. Porque ahora gobernamos y ahora estamos cambiando las cosas en este país. Por eso hoy yo sí quiero pedir el voto para Unidas Podemos y dirigirme a la gente de izquierdas que está dudando. Hay dos cosas que creo que nosotros nos hemos ganado en estos años. Creo que Unidas Podemos ha demostrado valentía y firmeza. Y eso no nos lo cuestionan ni nuestros adversarios. Y la mejor prueba es cómo se dirigen a nosotros y cómo nos atacan. Había que demostrar muchísima firmeza para llegar al gobierno. Había que demostrar muchísima firmeza para decir, de lo firmado en este papel no se mueve ni una coma. Porque un acuerdo político ante la ciudadanía es un acuerdo político ante la ciudadanía. Y con nosotros lo que se firma se cumple. Y ahora, en la Comunidad de Madrid, para ganar a la derecha hace falta poner encima de la mesa firmeza y valentía. Porque de otra forma va a ser muy difícil que se produzca la movilización electoral necesaria. Y después, en ese gobierno, no podemos estar dormidos dos años. Esos dos años tienen que ser una demostración cada semana de que se nota que hay un gobierno de izquierdas. Y lo notan en Leganés. Y lo notan en Getafe. Y lo notan en Vallecas. Y lo notan en Villaverde. Y lo notan en el corredor de Lenares. Y lo notan también los que tienen un patrimonio de más de un millón de euros. Lo notan también en los próximos dos años. Y lo notan también los padres y madres que llevan a sus hijos a una escuela pública. Y para eso hace falta muchísima firmeza y muchísima valentía. Porque cuando formemos gobierno en la Comunidad de Madrid, vosotros os creéis que todos los grandes poderes que tienen sus sedes aquí, que tienen sus poderes mediáticos aquí, se van a quedar tan tranquilos. Lo que van a decir es lo de siempre. Haced más o menos lo mismo que Ayuso. Si ocurre eso, vuelve a ganar la derecha dentro de dos años. ¿Sabéis cuál es la diferencia de que Unidas Podemos esté dentro? Que entonces sí que va a haber la valentía y la firmeza suficiente para hacer lo que había que haber hecho hace mucho tiempo. Ser firmes con ellos, ser valientes y no consentir que los enemigos de la democracia en este país nos la vuelvan a quitar.